Claudio Lozano, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, doctor Néstor Picone. ¿Cómo está? Dígame licenciado nomás. Cómo no, cómo no. Todavía no presento la tesis. No, todavía no. Pero bueno, creo que tenemos mucho para escucharte, porque vos estás muy movilizado con todos los temas. Ya lo venís haciendo desde antes que se armara la movilización de mañana. Así que me parece importante tu análisis, tu expectativa y la convocatoria fundamentada en cuestiones que seguramente vos vas a hacer. Sí, lo voy a agarrar por otro lado, tratando de mostrar cuál es la base central por la cual tenemos un gobierno que a sólo seis meses, y a pesar de los balances positivos que algunos pretenden presentar, se encuentra en una crisis política de proporciones. El único elemento que el gobierno dice querer exhibir es el hecho de que va a tener, o ha tenido ya, en el marco de la inflación presentada por la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, que fue una inflación inferior al 5, estaba en el 4, y algo, y que de alguna manera ya adelanta que cuando conozcamos en estos días la inflación del mes de mayo, va a estar más o menos en ese nivel, entre el 4,5 y el 5%. Y en realidad la perspectiva es que la inflación se quede más o menos en ese nivel, va a subir seguramente en el mes de junio con los aumentos de tarifas, y va a estar oscilando en torno al 5% hasta fin de año. En realidad, el triunfo que el gobierno exhibe diciendo que la inflación está en el 5%, hay que decir que es un triunfo muy magro para con lo que era, por ejemplo, el 6% de inflación que teníamos, 6,3% que teníamos en julio del 2023, o el 8% que teníamos en octubre, porque en el medio, y para lograr ese objetivo, se puso en marcha un verdadero proceso que he insistido en más de una columna, en la idea de la demolición de las condiciones de vida de la población, pero que me parece que es importante mostrar cómo en el marco de todo este proceso hay ganadores y perdedores, es decir, ha habido un brutal shock de transferencia de ingresos desde los trabajadores y los sectores populares, hacia los principales oligopolios petroleros, agroalimentarios, bancarios y los laboratorios, a través de un mecanismo, por eso siempre hemos insistido de que esto ha sido una estrategia planificada, incorporó primero la devaluación y luego vía el DNU 7023, la desregulación general de los mercados y un brutal proceso de ajuste del gasto público, donde lo único que no se redujo es los pagos de deuda, todo lo demás se redujo. En ese contexto los perdedores son los que ya conocemos, el salario mínimo, vital y móvil, que cayó 26% en el periodo que va desde que asumió el gobierno, los programas potenciar trabajo, que cayeron un 50,9% desde que asumió el gobierno, el salario... Que de por sí son bajos. ¿Cómo que de por sí son bajos? Pero a mí cayeron un 50% desde noviembre. Una caída del salario registrado de los trabajadores formales del sector privado del 12%, pero que es bueno decir que la capa de asalariados mejor pagos, que son los que se miden a través del denominado RIPTE, en realidad hoy tienen, a marzo por ejemplo, tenían el salario medio 706.000 pesos por debajo de la canasta de pobreza. O sea, el mejor salario estaba por debajo de la canasta de pobreza. Después del salario registrado de los trabajadores del sector público cae un 20,6% desde que asumió el gobierno. Los haberes jubilatorios cayeron un 44% hasta marzo, se recuperaron luego y caen un 30% en relación a mayo. En realidad, están 100 lucas abajo los jubilados a valores reales respecto a lo que cobraban. En ese contexto, lo que tenemos es una caída significativa de la actividad económica. En marzo, caída del 8,4% con caída del 20% en la industria y del 30% en la construcción. En abril, caída del 17% en la industria y del 37,2% en la construcción. Cayeron todas las ramas industriales menos alimentos. Caída del empleo en el sector privado, en empleo registrado, 94.963 trabajadores menos. Caída de trabajadores registrados en el sector público, 21.657 trabajadores menos. Caída de trabajadores registrados... Hay más, hay más, la caída es más fuerte en los trabajadores registrados del sector privado. Exactamente. Caída de otros trabajadores también registrados, en general cuentas propistas, 9.457 personas, total caída 126.000 puestos de trabajo menos, aunque el propio Banco Central nos dice que en realidad hay 275.000 cuentas sueldos menos. Esto puede ser en gran medida porque en muchos casos lo que existe es el doble empleo. Entonces puede haber personas que hayan perdido más de un laburo. Es decir, toda esta combinación entre caída de los ingresos y caída de la actividad obviamente derrumba el mercado interno e induce procesos de concentración económica que afectan no solo a los trabajadores sino a los pequeños y medianos empresarios de los diferentes sectores rurales, urbanos, comerciales, etc. Ahora, en general, en los procesos de crisis, como los que estamos viviendo, hay una sensación de que solo hay perdedores y es bueno siempre plantear que lo que tenemos es un conjunto de sectores que tienen control oligopólico sobre diferentes mercados, los oligopolios petroleros, alimentarios, los bancos, los laboratorios, que cuando uno mira los resultados que tuvieron y tenemos los balances que han presentado en la bolsa hasta marzo del 2024 y que comparados con el mismo periodo en el 2023 nos muestran una situación que indica con claridad hacia dónde fue el proceso de transferencia de ingresos. Por ejemplo, en el caso de los sectores que controlan el sector petrolero, tenemos algunos ejemplos bastante interesantes que son, por ejemplo, Pan American Energy, que en realidad, digamos, tiene un incremento de sus resultados netos, de sus utilidades del 275%. ¿Trescientos setenta y cinco por ciento? ¿Trescientos setenta y cinco por ciento es el aumento? ¿En un año? ¿Veintitrés? ¿Veinticuatro? Exactamente. Comparación primer trimestre 2024 versus primer trimestre 2023. Digo, en hidrocarburos, en realidad, en el sector hidrocarburos hay cuatro que son grandes jugadores, YPF, Pan American Energy, Tech Petrol, si te dije recién Pan American, Tech Petrol, del grupo Techin. Incrementos de sus resultados netos, primer trimestre del 24 contra el primero del 23, dos mil setecientos treinta y uno por ciento. Dos mil setecientos veintiuno por ciento. Dos mil setecientos treinta y uno por ciento. Estamos comparando esto con la tasa de inflación, que es del doscientos setenta y tres. Tanto Pan American y Tech Petrol, ni qué hablar, están muy por encima, son resultados reales, ¿no? Ni siquiera expresados, o sea, muy por encima de la media inflacionaria de la Argentina. YPF, conducida por Techin, tiene un incremento del ochocientos veintinueve por ciento en sus utilidades. En promedio, si tomo estos representantes del oligopolio petrolero, en el sector hidrocarburífero, las utilidades crecieron mil trescientos once por ciento. Sector alimentos, ARCOR, novecientos cuarenta y uno por ciento de incremento en su resultado neto, sus ganancias comparadas con el año anterior. Molinos Río de la Plata, mil ciento diecinueve por ciento de incremento de sus ganancias respecto al año anterior. Mastelone, nueve mil novecientos noventa y siete por ciento de incremento respecto al año anterior. Promedio, cuatro mil diecinueve por ciento en el sector alimentos. Mastelone, ¿qué? Productos lácteos y todo eso. Exactos, exactamente. ¿Cuánto dijiste? Repetilo porque me... Mastelone, nueve mil novecientos noventa y siete por ciento es el incremento de su resultado neto por balance, comparado con lo presentado un año atrás en el mismo periodo del dos mil veintitrés. Promedio en el sector hidrocarburos, mil trescientos once por ciento de incremento. Promedio en el sector alimentario de los oligopolios, que lo controlan, cuatro mil diecinueve por ciento. El caso de Molinos Agro, en el sector de los oleaginosos, sería el de a trescientos ochenta y ocho por ciento. En el caso del sector farmacéutico, donde tenemos laboratorios como Bayer, Bago, Richmond, Roche y demás, si tomamos el caso de Richmond, crecimiento del nueve mil ochocientos cincuenta y uno por ciento de sus resultados positivos, ganancias respecto al año anterior. Y si tomamos el sector bancario, el caso del Banco Santander, setecientos cincuenta y dos por ciento de incremento de sus utilidades. Es decir, si uno hace un promedio de lo que acabo de mencionar, el incremento promedio de los resultados netos, de los capitales más concentrados, del sector bancario, petrolero, alimenticio, oleaginoso y demás, y los laboratorios, te da que han tenido, en el mismo contexto donde la actividad económica cayó, un veinte por ciento a nivel industrial, un treinta por ciento en la construcción, un ocho por ciento en términos agregados, y donde el descenso de las ventas está en el orden del veinte por ciento, y caen los salarios, los programas sociales, los jubilados y demás, crecieron un tres mil doscientos sesenta y cuatro por ciento sus ganancias en el curso de un año. En conjunto, todo lo oleaginoso, alimentos, hidrocarburos... Exactamente, está el promedio de lo que acabo de decir. ¿Crecieron entonces tres mil? Lo que digo es, lo que está en la base de la crisis política de un gobierno que a sólo seis meses está viviendo una crisis política de proporciones con cambio de gabinete en el medio, que lo comentábamos en la columna de la semana de hace quince días, en donde dijimos el gobierno no pudo llegar a consolidar, digamos, una estrategia de gobernabilidad porque se le quebró la perspectiva del pacto de mayo construida y que tenía que haberse realizado el veinticinco, y no pudo ni siquiera alinear a los propios gobernadores más cercanos a su pensamiento y orientación, en el marco de un cambio de gabinete donde salió exceptada una figura clave como el jefe de gabinete, además, alguien directo del riñón de Villay, por su vínculo directo con el mismo grupo empresario del cual formaban parte, que es el caso del Grupo Ormequian y el caso de Pose, en el marco de lo que también habíamos adelantado en la columna hace quince días, y se concretó, no sé si lo recordás, respecto a la derrota en el Parlamento, en el tema de la movilidad jubilatoria, que efectivamente se produjo y se logró una confluencia transversal que le impuso al gobierno discutir otro, un cambio en la movilidad jubilatoria respecto a la movilidad que el gobierno tiene decretada, como corresponde a este gobierno, solo por decreto hace las cosas, y que, como ya también explicamos más de una vez, no hace otra cosa que congelar el haber jubilatorio en niveles miserables, y una derrota que se viene, que es también la discusión del presupuesto universitario, donde también está previsto para la próxima semana una sesión similar en diputados a la que se vivió con jubilados, pero en relación al presupuesto universitario, y en un contexto donde todavía a seis meses no ha logrado siquiera sacar una sola ley. Eso se juega, buena parte de esta definición en lo que pasa este miércoles, en el marco de lo que seguramente será una nueva movilización multitudinaria, abrazando al Congreso para evitar que efectivamente esto pase, pero incluso, a pesar de que hoy no está claro ni siquiera si tienen los votos para la aprobación en general, sí saben que aún con la aprobación en general hay un montón de artículos que van a ser volteados, y en todo caso habrá que ver con qué números se voltean, porque si se voltean con las dos terceras partes no van a poder ser modificados por la Cámara de Diputados, se les están cayendo algunas empresas importantes dentro del listado de privatización, como es el caso de Aerolíneas y el caso de Correo, es decir, en caso de salir, va a salir fuertemente mutilada la ley, y obviamente sería sumamente deseable que no saliera, porque aún con la mutilación mantiene rasgos francamente inaceptables, como es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que sigue siendo una piedra angular del objetivo estratégico del gobierno, y al cual habría que tratar de derrotar sin ningún tipo de duda. Pero que incluso aún así saldría mutilada, y seguramente habrá una nueva derrota política del gobierno la semana que viene en el Parlamento con la cuestión de la universidad. Lo que quiero decir con esto es que en la base de la crisis política y de la imposibilidad de garantizar gobernabilidad, incluso a las clases dominantes como estas le demandan al propio gobierno, en la base lo que está es la brutal desigualdad que llevó adelante este shock, que tiene por objeto poner la inflación en los niveles que estaban en julio del 2023, pero con una caída brutal de la actividad y una ampliación de la desigualdad con deterioro general de trabajadores, sectores populares y un incremento brutal de las ganancias que supera el 3.000% del capital más concentrado en la Argentina. Sí, la verdad que es brutal y está bueno que lo tomemos desde ese lugar que vos le estás diciendo, que lo venías diciendo desde hace más de 15 días, es que es una derrota política la que está sufriendo Milley, de la cual no se habla tanto, porque se habla mucho de la hojarasca, le digo yo, de las cosas que terminan siendo paparruchadas o pavadas y no estas cuestiones de fondo, digo siempre se habla que viajó acá, que puteó aquel, que esto, que el otro, pero no se logra unificar los criterios para demostrar que no está en un buen momento el gobierno, todo lo contrario. Efectivamente, no sólo hoy se han gestado niveles de deterioro de una mayoría importante de la sociedad en el marco de la ampliación de niveles de desigualdad que concentran los ingresos de manera brutal, como venimos demostrando, sino que a la vez el gobierno en ese mismo contexto tiene dificultades crecientes para garantizar la gobernabilidad y además una evidencia manifiesta de problemas en el marco de su propia política económica que tienen que ver con el incremento del endeudamiento de más de 40.000 millones de dólares en el curso de estos seis meses, con la dificultad de seguir sosteniendo un tipo de ajuste fiscal como el que está realizando, que eso es lo que también se le está complicando y eso es lo que aparece en el cuestionamiento a la movilidad jubilatoria que de alguna manera articula una confluencia transversal en el Parlamento de actores que incluso en muchos casos tienen puntos de contacto con las posiciones gubernamentales. El tema también, que también tiene que ver con los límites al ajuste, como es el tema de discutir un presupuesto universitario en el Parlamento por fuera de las definiciones gubernamentales, es otro límite concreto, o sea, inconsistencia para sostener un ajuste a esta naturaleza e inconsistencia también en términos de lo que serían la disponibilidad de divisas para poder resolver la problemática general de la Argentina, porque en la práctica, si bien el Banco Central ha comprado divisas y dice haber aumentado las reservas, cuando de eso uno pone en discusión, primero, que los chinos todavía no han renovado el swap y pueden reclamarle 4.800 millones de dólares, y a eso además se le agrega que el gobierno ha pospuesto el pago de importaciones para una cifra que está en el orden de los 7.000, 8.000 millones de dólares, esto indica que buena parte de las reservas que dice tener, en realidad las debe. Consecuentemente, también hay problemas de fondo, y en ese contexto, lo que se observa entre las dificultades de gobernabilidad y los niveles de endeudamiento, la dificultad de sostener un ajuste de esta naturaleza, y una situación en divisas que no se le está resolviendo con la liquidación de los exportadores que le reclaman una devaluación, en ese contexto lo que tenés es que el dólar blue saltó como saltó, los dólares financieros saltaron como saltaron, el famoso tema de la brecha entre los dólares paralelos y el oficial se ubicó en torno al 40% cuando había llegado a estar por debajo del 20% y esto era lo que era, de alguna manera, el éxito que saludaba el gobierno. Bueno, ese éxito ya no está, porque la mirada de los propios inversores frente a la falta de gobernabilidad, la incapacidad de sostener el ajuste y que los exportadores no están liquidando, están liquidando muy por debajo de lo que deberían liquidar, bueno... Menos que el año pasado, ¿no? decían. No, del año pasado están liquidando por encima, porque el año pasado fue un desastre. El año de la sequía, pero sí está muy por debajo del año 2022. Ahí está eso. O sea, está prácticamente 40, 50% abajo de lo que se liquidaba en aquel momento y estamos en el momento de mayor liquidación, la cosecha, digamos, entre abril y septiembre es donde se liquida lo más importante de la cosecha y efectivamente eso es lo que no está ocurriendo. Y como no ocurre eso, no hay fondos que vengan por parte del FMI, se amplía la brecha y además aumenta el riesgo país, con lo cual hace que el financiamiento de la Argentina a través del mercado de capitales no existiría. en ese contexto el gobierno no atraviesa ninguna buena situación. Y seguramente estaremos atentos a todo lo que pase mañana, participaremos de la marcha y bueno, y nos va a dejar mucho para analizar en esta línea que vos venís planteando. Claudio Lozano, gracias y será hasta dentro de 15 días. Igualmente, hasta siempre. Chau, chau.